El me dejó y yo quería serlo, maldita sea Esa soy yo, la que aguanta patanes por ser tan buena Por un rato quiero estar soltera Mis amigos me regañan porque me enamoro de cualquiera Y apareciste tú para cambiar mi suerte Ya me está encantado conocerte Dime todo o nada, en ti me aburro Pero ya quiero quererte ser adicta de amor Te diré que no me molesta nada Tu mala fama, te advierto que Yo soy una promesa de mucho drama Jamás he sido muy romántica Pero necesito tus abrazos Y apareciste tú para cambiar mi suerte Ya me está encantado conocerte Dime todo o nada, en ti me aburro Ya quiero quererte ser adicta de amor Jamás he sido muy romántica Y apareciste tú para cambiar mi suerte Ya me está encantado conocerte Dime todo o nada, en ti me aburro Ya quiero quererte ser adicta de amor Jamás he sido muy romántica Jamás he sido muy romántica Jamás he sido muy romántica Pero necesito tus abrazos Y apareciste tú para cambiar mi suerte Ya me está encantado conocerte Dime todo o nada, en ti me aburro Y apareciste tú para cambiar mi suerte Soy hábito Soy hábito Soy hábito